¡Suscríbete al canal! 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 Les voy a presentar a la última representante del equipo de las mujeres. Ya vamos a bailar nuevamente con Nacho Bahía. Pero quiero que vean cómo se preparó ella para estar esta noche aquí en Noche de Juegos. Vean muchachos, miren, aquí está la señora, mírala, mírala, mírala. No, me venía muy guatona. De verdad, de verdad, señorita, me gusta el negro. Sí, me veo extraordinaria. Bueno, yo le haría un tomado con unas muestras soltitas y un buen brachi. Ruth, ¿te tinca eso? Sí, me tinca porque está bonito lo que me hace. Ah, qué bueno. La lipo. Lipo, lipo. Debo ser pañito, pa'l cuerpo. La plástica se llama la cara. Pero igual doy una seguridad en las pieles, en la guata, un poco de guata. ¿Cómo quedaría? 60, 90. Me gustaría maquillarme como un artista, salir igual que todas las artistas, bien maquilladas, bien arraigadas. Ah, ¿un artista? Pues si voy a ser artista por un momento, ¿no? Me va a parecer un maquillaje suave, pero a la vez también un poco más marcado para que sea como un artista, para que se sienta feliz en ese momento. Bueno, a ver, ¿cómo de 15 años? De más. Ah, entonces ahí me voy a conquistar un perico. Vamos con la música. Les voy a presentar a una representante de la mujer trabajadora, de la mujer chilena. Primera vez que está en la televisión, madre de tres hijos, luchadora. Me guina de corazón, la señora Ruth Contreras. Ah, observen, estupenda. Miren, miren, ya, ya. Pero si no, son corridos mexicanos, ahora. Esto es ayer. Esto, Ruth. En la famosa Ruth. Miren, miren la Ruth. 30 años en La Vega. Estará con nosotros junto a Pamela, junto a María José. Miren, por favor, venga para acá, quédese aquí. No se vayan, sigan bailando los Gachos Bahía. Yo voy a dejar aquí porque es la primera vez que viene a la televisión, a los sets. Quédese aquí, instálese. Lo vamos a pasar el después. Yo me voy con los Gachos Bahía que nos tienen muchas cosas que contar. Se les ve bien, se les ve contento. ¿Cómo es la cosa? A mí se me va a haber olvidado esto. A mí me gustaba el chuchuca. Hola, a mí me gusta. A mí me gusta ese. Dánsele a venir. Pesana, chicotear a los invitados. ¿Ah? ¿Qué? Si le dan para allá, usted no se sabe, se la apuesto porque usted no va. Ah, igual. Igual que. A usted yo le dije que se llamaba. Meire. Meire, ¿por qué yo le dije otro nombre? Melisa. ¿Ah? Es el cuento del clon. La guerra de los clones. Ya viene la guerra de los clones de H.O. Bahía. Los vamos a conocer a todos. Pero antes de conversar con los H.O. Bahía, antes de saber lo que va a pasar en este estudio, quiero que revivamos la historia de H.O. Bahía. Mira. ¿Dónde fue grabado? La mexicana. La mexicana. Esto es la mexicana, ¿no? Ahí está. El novio. El padrino Yosinney. Baby, el novio. Chocolata, el vendedor. Flaviana, la madrina. Giofresor, el cunado. Melisa, la prima. Qué bueno. La novia. La novia. Así no va a ir. No va a estar sola. No la puedes aplastar. A ver, ¿qué tal si baila en el estudio? Mientras nosotros vamos viendo parte del video. Vamos. Esto es lo último de H.O. Bahía. Abre, abre. Y una y cucaracha. ¡Gracias! 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 ¡Aquí te espero! ¡Aquí te espero! ¡Yo también! Entonces, ustedes me imagino cómo han dado el español en estas giras internacionales por América, por Centroamérica, por México. ¿Cómo han dado? Hablamos mezclado con chilenos ¡Órale! ¡Cachay! No, pero que hablamos mucho portugués ¡Anda malo! Hablamos mucho portugués entre nosotros ¡Ya! Usted, Flaviana para las señoras y señoritas tiene que hacer un trabalengua por cien puntos. El trabalengua es muy fácil. ¡Pancha, plancha, con cuatro planchas! ¿Con cuántas planchas? ¡Plancha, pancha! ¡Muy fácil! ¿Y a dónde voy a leer eso? ¡Ah! ¡Yo tengo que adivinar! ¡Pero mira! ¡Venga para acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga para acá! ¡Venga! ¡Ven! ¡Venga! ¡Venga aquí los dos! ¡Ahora sí! ¡Aquí ven! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Por ningún motivo! ¡A ver! ¿Cómo que por ningún motivo? ¡Yo pensé que iba a leer! ¡Ah, sí! ¡Yo voy a leer! ¡Ahí estamos! ¡Mire! ¡Puede leer! ¡Puede leer! ¡Pero la idea es que se lo vamos a ir poniendo cada vez más rápido! ¡Pancha, plancha, plancha! ¡Y aquí el jurado que es el público nos va a decir que él lo hace mejor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Pero puedo mirar? ¡Sí, claro! ¡Puede mirar! ¡Ya! ¡Todo lo que quiera! ¡Vamos! ¡Plancha, plancha, con cuatro planchas! ¡Plancha, plancha, plancha, plancha! ¡Ya! ¡Ahora lo hacemos en serio pero rápido! ¡Ahora lo hacemos en serio pero rápido! ¡Vamos! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Ya! ¡Plancha, plancha, con cuatro planchas! ¡Con cuántas planchas, plancha, plancha! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Jefferson, para ti! ¡Mi mamá me mima menos que Memo! ¡Memo me mima más que mi mamá! ¡Aquí te quiero verte! A ver... ¡Mi mamá me mima menos que Memo! ¡Memo me mima más que mi mamá! ¡Ahí! ¡Una más! ¡Una pasadita más rápido! ¡Vamos! ¡Mi mamá me mima menos que Memo! ¡Memo me mima más que mi mamá! ¡Je! ¡La gente vota! Ah, pero ¿cómo va a votar la gente si no están en el sistema? Por aplausos nomás, por aplausos. ¿Quién lo hizo mejor? Aplausos para las mujeres. Aplausos para los señores. A más mujeres. Les recuerdo que el equipo ganador va a poder elegir al mejor invitado y el mejor invitado se va a Brasil una semana de vacaciones a un village espectacular. A ver cómo que a ustedes, si ustedes vienen de Brasil, se conocen todos. Última vez. Aplausos para las señoras y señoritas. Aplausos para los señores. Pati, ¿quién se gana los 100 puntos? De todas maneras, ella, la mujer es Flaviana. Súper bien. Jefferson, le damos un aplauso a Asha Faria. Gracias Jefferson. Gracias Flavio. Que le vaya muy bien. Chao, chao. Chao, padre. Gracias, chile. Chao, chao. Chao, baby. Ya. Giremos el escenario y vamos a conversar con nuestros invitados y especialmente con dos de nuestros invitados. Para arrancar, don Alvareto. Porque vamos a hablar de las mujeres infieles. Las chilenas son infieles, ¿sí o no? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. En la película sostienen que el 62% de las mujeres son infieles. Exactamente. Exactamente, María José, ¿sí? Y este es un estudio... Es un estudio que hicieron con las cepalas. Así que es un estudio verídico, chicas. Que separen las infieles. Da una, da una. Y no, y no separó ninguna. No, porque no se cuenta, pues. Ah, no se cuenta. Allá, allá, allá. Allá separó una con propiedad. Ahí. ¿Usted separó, señora? Sí, sí. A ver. Ja, ja, ja. Bravo. Oye, hay una película que le está yendo muy bien. A ver, ¿y cuántos hombres son infieles? A ver, ¿cuántos hombres son infieles? Que se pongan de pelo infieles. Ni uno. No, es que los chilenos nos caracterizamos por decir la verdad. Sí, ¿no es cierto? Es un personaje, es un personaje. Es un personaje, yo no soy. Mira, hay una película que la he ido a ver un montón de gente. Yo la fui a ver el jueves pasado. Me encantó más de 100.000 personas. Ya no iba a haber mujeres infieles. Así introducimos esta conversa acerca de la infidelidad. Mire, por favor. Soy el marido. Tenemos que asumir que esto no es una calentura. ¿Por qué gritan? Nunca han hecho eso, oiga. El aplauso para María José, que se ve estupenda. ¿Te dio vergüenza hoy? Me da mucho nervio. Solamente yo veo la película en el estreno. Pero tengo que repetirmela, por cierto. Porque mi estreno está muy nerviosa. Y eso de verse mi lucha más grande así en la pantalla es... Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Pero las escenas con Cristian me imagino que fluyeron. Sí, ayuda. Pero la verdad es que la primera vez que yo hacía una escena de desnudo, entonces estaba... ¿Primera vez? Muy nerviosa, sí. Primera vez. Pero me ayudó mucho leer unas palabras del gran actor Tito Noguera, que hablaba del tema de la piel escénica. Que obviamente la piel de un actor es una piel escénica. Entonces, cuando tú estás en el set, simulando hacer el amor, no vas a ver a la María José Prieto haciendo el amor, sino que al personaje. Al personaje. Entonces, eso como me tranquilizó mucho. Una chiva, pero... ¿Por qué? Una chiva. ¿Qué? Oye, el Pancho también actúa ahí y es el hombre... Él es mi marido esposo. Es el corriado. Es el pobre chileno que lo pasa pésimo. ¡Pobrecito! Es la víctima detrás del 62%. ¡Pobrecito! Es terrible. Me costó entrar a TVN con la cornamenta. Sí. La cornamenta. Oye, pero... Con el reno. Esta mujer es más recontida con la película. Mira, lo más feroz de la situación de mi personaje es que además se entera por la televisión. Por la infidelidad. Es vergonzante. Para 11 millones de personas. Ella es conductora de noticias y resulta que hay un periodista catete, la pilla y lo pasa en directo, viejo. Exactamente. Para 11 millones de personas se entera de que su mujer está en un motel con su amante. Entonces, la destrucción de la vida es importante. Y total. Además, es un tipo que es muy conservador, que tiene una pega muy exitosa, de muchas relaciones sociales. Entonces, ya todo lo que se le pasa, fuera de la tradición misma, todo lo que se le pasa por la cabeza de caminar por la calle al otro día y que le digan, ¡ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡El hit! Entonces, claro. Es una devastación completa. Arturo, ¿hay muchos chistes de infidelidad o no? De cornotos. Muchos chistes. De cornotos. Hay una historia que yo siempre contaba a un amigo que llega a la casa y se encuentra con la ropa de la mujer desperdigada por el living. La ropa, el rastro de la ropa, sigue por la escalera hasta el dormitorio. siente un quejido extraño a él, entra a la habitación y se encuentra con su mujer haciendo el amor con su mejor amigo. ¡Oh! Y ojo, no era el perro. Tú, mi mejor amigo, en mi leche nupcial, con mi mujer, tú, mujer a la cual le he dado los mejores años de vida, y tú, y tú, mi mejor amigo, compañero de la universidad, panel, y tú, mi mujer, clases de yoga, la María José Pleno, te lo pagaba, clases de macramé, te lo pagaba, y tú, para mí, cuando estáis mal con tu mujer, ¿quién te ayudó a pagar la universidad de tu hijo? Y tú, mi mejor mujer, ¡paren por lo menos cuando estoy hablando! Oiga, Ruth, oiga, Ruth, en la vega se ve mucha infidelidad. De todo. Se ve mucha infidelidad, las chilenas son infieles, ¿o no? Cuéntenme la firma. Mitad y mitad, ¿no? No, pues si dicen que más de la mitad, ¿no? ¿Cómo? Dicen que el 60%, más de la mitad. Si no te responde bien un hombre, ¿tienen que buscar por su lado? Exactamente. ¿Cómo si no le responde bien? ¿Cómo le tiene que responder bien un hombre? Tiene que darle, ¿cómo te explicarás? Tiene que darle más amor, tiene que regar todos los días la plantita, porque si la planta no se riega, se marchita. Ya. Se muere el amor. Ya. Sí, porque se muere el amor. Sí, sí, pero... Alvarito. Es una bonita... No, pero la mujer tiene que regar la palmerita todos los días también. Lógico. O sea, la plantita de uno también necesita agua. Se seca, también se seca. Claro. Pero el hombre es infiel por frivolidad, por no decirlo, que alimenta su ego y la mujer más por necesidad. Ya está el discurso ese. Pamela. Sí. En el mundo de la moda, en el mundo del modelaje, en ese mundo tan frívolo, claro. ¿Será mucho? No, yo nunca he visto. Buenas noches. Esto ha sido Noche de Juego. Ay, ¿qué creen que somos infieles? Ya, sigamos grabando entonces. Es que yo no lo he visto porque está con la luz apagada. Pero es que yo creo que debe haber en todo ámbito de trabajo. En todo lado, pero te pregunto. En todo lado. Yo creo que para que el hombre sea infiel, uno tiene que ver en la pasada. Está más expuesto la gente que es conocida. Claro, creo que sí. ¿Se sabe más? Sí, pero muchas veces yo creo que va igual en el rumor que se cuenta y todo. Hay más cuentos que reales. Sí, yo creo que es más rumor. ¿Sí? Debe haber, debe haber, como en todos lados. Pero es que entonces todo rumor porque aquí preguntamos las mujeres dicen que no, los señores tampoco, somos todos unos santos. Claro. Pero es que yo creo que la infidelidad igual se esconde. Nunca va, por eso yo creo que la infidelidad nunca va a decirle a uno oye, ¿sabes que te engañé? Yo creo que es algo súper como íntimo. Por eso lo importante, o sea, por eso a mí me atrajo mucho hacer esta película porque los chilenos somos tan malos para hablar entonces es un tema tan tabú que, bueno, mucha gente se me ha acercado que ha ido a ver la película que después, post película, el tema sale a flote. Entonces tú puedes hablar con tu marido y verbalizar porque acá en Chile todo se esconde. entonces lo bueno de hacer esto es poner sobre la tema sobre la mesa este tema sobre la mesa claro sobre la mesa oye, ese estudio que se hizo que es de la me dijiste la CEPAL no, yo sé que es real pero ese estudio se hizo aquí en Chile tú sabes que ese porcentaje es nacional o sea, nosotros tenemos el 62% en países como Suecia o 68% donde la gente es como mucho más liberada el porcentaje es menor o sea, aquí, señores somos los 3% en las casas es que se genera o sea, a mayor tranca más se genera pero el porcentaje el porcentaje de los hombres es más alto por cierto no, no no, pues no, no lo que pasa es que hay un alto porcentaje de hombres que se presta para eso pero no es más alto que el de las mujeres no se genera una proporción directa entre los países en los cuales los temas se hablan más se permiten más las fantasías hay más comunicación en las parejas de alguna manera hay más bla bla hay mucha menos infidelidad en la práctica que cuando no se habla nada y en la práctica se está haciendo infiel está sonando la música ¿y qué pasa? nos indica que llegó un momento al límite y vamos a jugar y le vamos a dar la bienvenida para jugar Amén Santa María es que yo Rafita feliz navidad May feliz navidad bien feliz navidad para todos y en su casa también muy bien muy bien espectacular una de las navidades más lindas que he pasado aquí vienen las pascueritas también ¿qué es lo que traen de regalo para los invitados las pascueritas? quiero invitarte a abrirte al placer a descubrir el placer único tranquilo hombre es el tranquilito ¿le gustó la viejita más fuera a Arturito? súper linda súper linda ¿qué es lo que nos trae May es total mistral creme licor más exquisito que existe hoy en día tiene que probarlo no se lo puede perder o sea vamos a abrir los sentidos al placer al placer un placer distinto una experiencia único única los más finos y nobles ingredientes dan vida a mistral creme como solo mistral podría ser prepárate para el nuevo mistral creme oye May oye y la botella ¿viste la botella? la botella es preciosa elegantísima ahí está para usted Ruth pues maravillosa habla por sí sola así por favor es que mostrémoslo a todas las personas mochemosle la botella mira que elegante mira que elegancia para este año nuevo para recibir el 2005 como corresponde ya vamos a empezar a jugar con May y con nuestros invitados tenemos en imágenes a nuestra invitada María José Prieto a nuestra invitada a nuestra invitada 27 años, desconfiada ante Pinochet Y ella sueña con ser geisha ¿Qué pasa esto de ser geisha? No me digas que no Lo leí también, que sueñas con ser geisha Pero en privado Ah, geisha con tu padre Trato de ser geisha Creo que todas las chilenas debemos tratar de ser geisha Para que obviamente el marido no sea infiel Bueno, viceversa Háganle caso a la María José Prieto Háganle caso a la María José Prieto Háganle caso a la María José Prieto Bueno, ese movimiento va a funcionar Va a funcionar Puedes crear una línea Una liga de mujeres en ese sentido También vamos a conversar con otros de ustedes Don Francisco Pérez Banen en Imágenes Miren 33, Vicente Yuron Camino Le gusta el vino Bueno ¿Por qué presentamos esas fichas antes que las del resto? Porque vamos a hablar justamente de la infidelidad pero jugando La pregunta límite la tiene May Santa María Escúchenla bien, es para todos Y responden en sus tablillas cuando yo les diga ¿Con quién serían infiel? De los que están aquí De los que están aquí Puede ser María José, Ruth, Pamela Puede ser con el Pancho Puede ser con Arturo, con Álvaro ¿Con quién sería infiel? La mejor respuesta La más jugada La más atrevida La más coquetona La más Oiga Yo le voy a preguntar aquí a la señora Ruth Que me dé un dato Ya Respondan en este cuadradito por favor ¿Con quién serían infiel? De los presentes Rafa, esta prueba tiene 200 puntos Aquí necesitan ayuda ¿Con quién le pegarían la nuca a su marido? Como usted me lo preguntó No, pero no me digas Cuéntemelo para callao ¿Con quién de este panel Ustedes serían infieles? Sí, estoy Claro Tiene una pregunta ¿Se la puede este? ¿Se la puede este? Eso es para después Echarme la culpa a mí Y decirle a Manolito Que fui yo La que le soplé Y le dije ¿Con quién ella sería infiel? No, mentiroso ¿Están todos con su respuesta dada? Falta Pamela Que responda Pamela Ya está lista No se ponga nerviosa Escríbalo de nuevo Porque no le marcó Ahí en ese cuadradito Falta Pancho Pérez Banen Ya Oye ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Cuál sería la excusa? Si los pillan ¿Qué es lo que dicen? Todo eso me van a tener que contestar ¿Están todas las respuestas? Oye, es complicado Es fuerte esta cosa Es fuerte, ¿eh? Partamos contigo Partamos contigo ¿Te parece, May? Porque ya que estaba tan confugía la Pamela Para que se vaya relajando Pamela ¿Con quién de estos señores Usted sería infiel? ¿Sale yo, no? Con Francisco ¿Con Francisco? Dos veces Dos veces Dos veces con el Pancho Pérez Banen ¿Por qué con Panchito? ¿Por qué? Porque me gusta más con cara de guaguita Tiene cara más de niñito chico ¿Y a usted le gustan los niños chicos? No, no me gustan los niños chicos Pero me gusta su cara Y lo encuentro atractivo por eso ¿La guagua? No, de verdad Me encuentro atractivo por eso El niño, el niño A ver, haga agú Haga agú Me gusta el niño A ver, Panchito, haga agú Agú Haga un puchero Haga un puchero Eso ¿Eso? Sí No te creo que porque tiene cara de guagua De verdad Mamá, tengo hambre Aquí tiene No es broma No es por eso Lo dije en forma sincera Lo encuentro Los tres son estupendos Si estamos jugando Si tuviese que ser Sería con el Pancho Pancho ¿Con quién sería usted? Te tapemos al Panchito Yo pensé que esto era aquí Al tiro Con Ruth Sí ¡Ajá! ¡Epa! Lo que pasa es que Afínmate Ruth Afínmate Ruth Se escucha a Ruth ¡Échale agua! Ruth, Ruth Sí, dijiste aquí Usted Pero como hijo Lo sabe Yo veo, 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 veo La experiencia que usted debe tener Y como está ahí al lado María José además Entonces dije Esta infidelidad Porque el primer instinto Después de la infidelidad Además Es vengarse Entonces yo voy donde Ruth Y empezaría como A darle unos besitos Así como en el cuello Porque entonces me imaginé Que era hola Pero vaya, vaya Vaya, vaya, vaya ¡Échale aire a Ruth! Y como esto está movido un poco por la venganza Entonces cuando yo ya fuera así como Miraría Miraría para el lado Y le diría para que veáis Lo que se siente Y así mato dos pájaros De un tiro Y me vengo Esa es la respuesta de Francisco Menefane Ya tenemos A Pamela A Pamela con Pancho Pancho le dijo a la Ruth Y la Ruth Veamos que dice Ruth Veamos a quien eligió la Ruth ¿Con quién sería el infiel Ruth? ¿Con quién sería el infiel? De los presentes A ver, destapemos ahí Lo que me dijo a mí Yo escribí lo que usted me dijo Alba Pero ahora puedo cambiar, ¿cierto? No, no puedo cambiar Ahora quiere cambiar Se quedó entusiasmada Ruth ¿Por qué sería usted infiel con Álvaro? Tiene una onda que ha respondido Y el otro que hizo la media Pero quien no me habló de amor Y usted no me habló de amor No ve que son infieles las mujeres El gallo viene Le hace la tremenda jugada La cosa La toquetea Le habla al odio Y después va Usted lo cambia por Álvaro Que cambia la pizarra Yo calzo 44 La cambio Que el público diga que se me cambia y se me cambia Él dice que calza 44 Pero tiene pie plano Yo, yo, yo Yo calzo 42 pero... Yo calzo 42 pero tengo los dedos gruesos Pero a lo mejor puede estar encogido Puede estar encogido Puede estar encogido Puede ser la pura pata No más Puede ser la pura pata Es parejita, es parejita Es parejita Y le gustan 5 guatitas a usted, ¿eh? 5 guatitas Porque yo guatona Y los 2 guatones ahí ¿Y este gallo es atlético? Oh, y besa a las mujeres de una manera ¿Cómo besa a las mujeres, Álvaro? Oye, ¿cómo las besa a todas este gallo? Le falta boca para besarla en las tiendas ¡Es eso! 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 Ahora te veo, pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te llevo en voz Yo no sé, pero te sabe Y me estás doliendo ¡Ya me estoy voliendo, ya! ¡Mira, mira, 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 mira! Álvaro, 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 Álvaro Espérate, 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 espérate ¡Silencio, silencio! Espérennos tres minutos Y a la vuelta ¡Date que le da el beso! ¡Vamos luego, vamos! ¡Afírmate, Ruth! ¡Espérate más tu minuto! ¡No sea impaciente, un par de minutos estamos! Hola, Pati, estamos de vuelta ya con Bella Sí, claro, y aquí sigue la fiesta, sigue la entretención de Noche de Juegos Y nos quedamos con Álvaro y con Ruth En una escena casi de final de telenovela Y Álvaro es un tipo que ha hecho telenovelas, teatros, cine, sexo con amor Y recordemos que en una de esas por eso fue elegido por Ruth como el hombre para cometer una infidelidad Estamos jugando al límite ¿Quién no? Había muchas mujeres que lo cogerían a él ¿O no? Hay muchas mujeres que lo cogerían a él con infidelidad ¿Tú también? ¿Tú también votarías por Álvaro? Pero si es un galanzazo ¡No! Es un mero macho, como le dicen ¿Ah? Redoble de tambores ¿Por quién votó Rudolfi? Esto me interesa Antes de ir con el beso de Rudolfi a Ruth ¿Por quién votó? Te estame por la pantalla de Álvaro ¡Fa Ruth! ¡Rud! ¡Póngame una música romántica! ¡Bájeme la puta! ¡La luz! ¡La luz! ¡Pájeme la luz! ¡Eso! ¡Mire cómo llora esta música! ¡Mire cómo llora esta música! Le dimos un beso en la boca ¿En serio? En serio. ¿Y fue en la boca? En la boca. Yo con la chiquilla le doy un beso, porque le pedí un beso a la chiquilla. Está bien, ¿eh? ¿Usted no pensó nunca que le diera un beso a la boca? ¿Le van a pegar? Dice... ¡No! ¡Estás loca! A la Ruth le levantan la mano y salen perdiendo. Sí. ¿Cierto? Hombre que levanta la mano, la Ruth lo para cascando de inmediato, ¿sí o no? ¿Que me va a pegar? ¡Lógico! Me hace un relajito nomás. Eso nomás. Y sencillito. ¿Ah? Y sencillito. ¡Claro! Y fue sencillito. ¿Usted no ha pensado trabajar con la chiquilla porque se le ve muy bien besando a los actores, ah? ¡Ni así! ¡No! ¡Ni un sueño! ¿Cómo voy a hacer eso? No, yo no. Mañana en la vega usted va a ser la estrella. Besó a Pérez Bannen y a Rudolfi. Bueno, un sueño no hay. Yo decía, ¿cómo lo ves tan rico? ¿Qué ves? ¿Qué ves? En la teleserie lo miraba yo, ¿cómo ves? ¿Sabes? Bueno, me toqué una, mire. Sin querer. No, no. Es que yo creo que se lo caramba de ellos. Es verdad. Es que yo nunca soñaba de... Le tocó. No. Y yo decía, ay, que besarrico y lo quedaron así. Ahora lo estaba viéndolo antes de venir Rafita y lo vi besando. Arriba de una camioneta estaba y lo vi besando como besaba y... Mira que besarrico esa de cabra. ¿Y por qué este gallo estaba estacionado en una camioneta en la beca? No, en la tele. Ah, en la tele, ¿no? ¿Destino Cruzado? Sí. Yo pensé que lo había visto por ahí. Lo veo todos los días y... Y fue como lo imaginó, ¿no? ¿Fue como lo imaginó? Así mismo. El caro se lo durmó. Vamos a seguir. Tengo que interrumpir este bello momento. Ya, Rafi. Guárdalo. Atesóralo. Vamos a ver a quién elegiría a don Arturo Ruiz Tagli. Ay, no, qué vergüenza. Ay, qué vergüenza. Arturito a María José Prieto. ¿Por qué sería infiel con María José Prieto a don Arturo Ruiz Tagli? Bueno, fue una decisión bastante difícil, chiquilla. Pamela, lo siento. May, sorry. No, yo no juego. Ah, tú no juego ahí, pero estuviste a gusto o va a estar en pantalla. Y, ¿por qué me gusta hacer yoga en la mañana? Por eso nomás. ¿Le creen? ¡No! Arturito, ¿cómo le diría a ella que usted quiere ser infiel con María José? A mí me gustaría mucho que un día de esto jugáramos al papá y a la mamá. Y que jugáramos también a los doctores. ¿A los doctores? Sí. Yo quedaría enfermo. ¿Cuál sería la especialidad de este médico? Es ginecología. Pero usted es muy lanzado, Arturito. No. ¿No? No. No, pero eso es tranquilito. ¡Para pasear en el triciclo! ¡Ah! Dice la señora que la sacaría a andar en un triciclo, ¿sí? Me voy a pasear en el triciclo, pero no me regalaron en el triciclo extraño. ¿No? No, porque me porté malo del colegio. ¡Ah! Me echaron del colegio. ¿Lo echaron del colegio? Sí. ¿Y por qué lo echaron del colegio, Arturito, si usted es tan lindo, tan bueno? Me echaron del colegio por cartelero. ¿Por cartelero? Por cartelero. ¿Por andar con un cartel en el colegio? ¿Por qué no hicieron nada lo que pasa el que el profe no sabe leer? ¡Ah! ¿Por qué dijo unos chistes contra George Bush? Que le dije que tenía cara de mono. ¡Ah! La verdad es que yo aprendí que George Bush no es un presidente con cara de mono. No. Es un mono con cara de presidente. ¡Ah! Arturito no cambia. Ya. Usted fue la elegida. A ver a quién eligió para ser infiel la protagonista de Mujeres Infieles. ¿La lectora de noticias que se llama en Mujeres Infieles? Cecilia Aureta. Cecilia Aureta. Bueno, por lo mismo. Vamos a las informaciones, Cecilia. ¿Con quién sería infiel? Con Pancho. O sea, usted lo revienta en la película y lo revienta en Noche de Juego a este gallo. Como le fui infiel en la película, tengo que retribuir y la revancha nomás. Corresponde, ¿no? Sí. La revancha. Sí. Pero este gallo lo pasa muy mal en la película. Lo pasa muy mal, sí. Se hasta saca pistola. Pero te apuesto que ahora no. ¿Ah? Ahora no. Ahora no. No, ahora tocó pasando bien. Está bien. No más sufrimiento. A ver, ¿todos eligieron o no? Todos eligieron. A continuación, May, la gente evalúa cuál fue la respuesta más jugada, más entretenida. Entonces, muy simple, ¿ah? El Pancho Pérez Vane tiene el 1. Arturito Ruitaile tiene el 2. Álvaro Rodolfi tiene el 3. La María José Prieto tiene 4. Ruth tiene 5. Y Pamela tiene el 6. Son 200 puntos, May. 200 puntos para el ganador. Voten cuando yo les diga. Vamos a ver quién se gana los 200 puntos. Voten ya. Voten, 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 voten. Vamos a la pantalla. Se cierran las votaciones. No hay nadie. El que no votó, no votó nomás, May. El que no votó. Chao. Veamos en pantalla quién es el ganador de estos 200 puntos. Y ahí van subiendo. Álvaro, Álvaro Rodolfi, ¿sí o no? A ver, que no veo, no veo la pantalla. No veo, no veo. Sí, sí, Álvaro. Con 31.5% don Álvaro Rodolfi. Y los 200 puntos son para los señores. Está bien, ¿eh? O sea, los hombres llevan 200 y las mujeres llevan gambitas. 100. 100. Y yo ahora me voy a retirar, Rafita, porque ahora viene una mujer guapísima. Preséntela usted misma. Que tiene algo que mostrarte. Viene Yagna Lobos con sus cámaras indiscretas. Joplin Lobos. Hola, Rafita, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo se portó el viejito? ¿Bien? Ah, ya, por mí también. Uy, echame el botajo. Sí. Sí. Qué lindo. ¿Cómo se portó el viejito con usted? Súper bien se portó. Sí, súper bien. Qué bueno. Y pasé un muy buen fin de semana. Tengo que decirlo. Por eso tengo la sonrisa de oreja a oreja. Ya. Les vamos a hacer una pregunta. Pongan muchas. Si quiere sentar, siente esa misma. Yo me siento. Ya. No es muy cómodo esto aquí. Ah, pero bueno, aquí cómodo. ¿Ah? Aquí, ya. Ya que lo le dije tanto. Por algo será. Ya. Ya, oye, te ves muy cómodo ahí, Rafa. ¿Ah? Te ves muy cómodo. Pero es que la verdad que yo pensé que esta cuestión era más blanda, pero la verdad que no estoy acostumbrado. Claro. Bueno. Vamos a cambiar el tono, porque lo que trae Yama esta semana tiene relación con el misterio. Con el más allá. Con el suspenso. Sí. Sí. Explíquelo usted a los invitados que tienen que votar antes de ver lo que usted realizó en su departamento de solteras. Ya. Lo que pasa es que yo estaba en mi casa muy tranquilita y de repente recibí una visita del más allá. Alguien iba a perturbar mi tranquilidad. Y justo, llegó una persona a perturbar mi tranquilidad. La tranquilidad del hogar. Y de repente llegó una persona justo en el momento preciso a hacerme un masaje. No. Sí. Un masajista. Un masajista. Entonces, la pregunta viene ahora. ¿El masajista? Claro. ¿Ustedes creen que él salió arrancando de mi casa? Sí o no. 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 Esta víctima de esta cámara indiscreta, este masajista que visita el departamento de soltera de soltera de Yamna sale arrancando, sí o no. Voten, por favor, sí o no. Voten. Dele más datos. Mientras yo, usted me dice, votación, sí o no. Usted me dice. No arranca yo. Viene realmente una broma excelente. No se la pueden perder todas las personas que están en su casa. Atentos porque de verdad se van a reír mucho. Y ahí veo a la víctima. Pero no me la cuente, no me la cuente, no me la cuente. No, no, no. Por favor, por favor. ¿Votaron todos? Sí. ¿Arranca o no? Sí, voté. Sí o no. Arranca o no arranca. ¿Cuántos puntos estamos jugando aquí en Yamnito? ¿Usted sabe? ¿O le preguntamos a la pati? Estamos jugando 50 puntos por cada acierto. Ah, 50 por cada acierto. ¿Usted respondió, Alvarito? Sí, sí. ¿Arturito? Sí, sí, está listo. Panchito, lo estamos esperando. Ya. Ya. ¿Votación completa? Sí. ¿Votación completa? Veamos qué sucedió en esta misteriosa cámara de Yamna Lobos. Hola. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. Es que ya no me vas a ver, no me vas a ver. ¿Qué pasó? Es que me acaban de peñar. Te lo juro, ¿por qué estabas esperando en la pieza de acostar y sentí que me respiraron en la oreja? Te lo juro, así que... ¿Y sola? ¿Ah? ¿Sola? Sí, sola. ¿Qué es eso? Qué raro. Mira, yo estoy viviendo hace dos semanas acá viviendo. Igual me pasan en el curso. La verdad es que me han tirado, no sé, los platos, las llaves, se usaron las llaves. ¿Pero qué sentiste tú? ¿Ah? ¿Qué sentiste? Que luego me aspiraron. ¿Así, mira? Me siento como una cuestión así, casi me muero. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! 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 Chau. ¿Qué? Dame un saludo a tu mamá. Le dije que en la cagaste no había. A veces quedan cosas en el ambiente, chavie. ¿Sí? Sí, pues, por ejemplo, si tú y yo tengo radio contigo o y una pena acá muy grande, eso quedan en el ambiente. Ya. Ya. ¿Y eso significa que hay que transformar la energía? Ya. O sea, tú no tenés que asustarte. ¿Papá? ¿Sí? ¿Cómo estás, papita? Bien, te recogemos bien. Aquí estamos, papá. Hola, papá. ¿Cómo te vas? Rafael, ¿te gustó? Pasó una cuestión hace poco, ¿caché? ¿Qué pasó? Estaba tirando a Rodrigo, que me venía a hacer un mensaje. ¿Qué va? Estaba acostada en mi cama, y de repente me respiran en la oreja. Casi me muero. ¿Cómo? ¿Así como físico? ¿Sentiste muy bien? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un vientre? No sé qué. Bueno, primero llámame, o primero. No te podés poner nerviosa. Yo hablé con tu mamá, me explicó más o menos el cuento, y leí la idea mía de ayudarte un poco esto. Pero necesito que estés tranquila. Yo sé que hay algo, o sea, de luchar. Puede que... sí. Puede haber algo. ¿A ti te han penado alguna vez, o no? Sí, lo que no lo sé. ¿Cómo fue? A ver, cuéntame. Que... Bueno, tuve una experiencia, una experiencia de la llame, pero esto fue hace cinco años, y el año pasado y el pasado también. También estaba solo en la casa y sentí ruido en el baño, en la cocina, y fui y vi como le quitaban algunas cosas. Y le quitaban. Sí, había ocupado unas cosas y le quitaban. Qué interesante. Bueno, eso pasa generalmente, ¿ah? Pero después de uno... Pero ahora hay que ir entendiendo la cuestión. Eso es. Y al entender todo lo que me estaba pasando, y al relajarme más, al respirarme, al concentrarme, al entender que también yo soy energía, y que estos seres están deambulando por algo, porque de repente uno no hizo nada y están acá. Es como transformar los paradigmas. Yo quiero que nosotros comencemos la sesión ahora. ¿Te interesa participar? Para mí sería ideal. Ahí. ¿Qué será acá? ¡No hay más de suerte! ¿Viste qué más son las cuestiones? Ahora vamos a concentrarlo y vamos a ver quién es el que está jugando, o quiere acercarse acá allá. Para que no los desconcentre ese sonido. El sol que nos da vida, que entra en nuestra cabeza y recorre todo el cuerpo, ¿ya? La vida del ser creador del profundo. Estoy sintiendo mi columna, ya mira, bien derecha. Y estoy tratando de conectarme con mi energía, con mi esencia. ¿Eso es el televisor? Sí, tranquilo, ¿ah? Seguimos respirando. ¿Qué es el ruido del televisor, pierna? Tranquila, 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 a ver. Ya. ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! Relájate. Relájate. ¡Ay, ay! ¿Haz en tuyo? Vamos, hay que... Seguir. Ya, no. Sienten la presencia del niño. ¡No hay más! 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 Necesito que te relajes porque estás cargando negativamente el espacio Por eso que el niño se siente obstruido Rodrigo, dile algo para que se tranquilice No la suelte, no la suelte Llamme, lllamme Llamme, lllamme Dijo, lláveme, rápida, rápida, rápida Estoy al lado tuyo y quiero que tú respires, que vuelva a la respiración Vuelve a tu lugar, por favor, tranquilo Hace el cariño en la mano, eso, eso Mojale, mojale, mojale con eso Ya hablamos, ya hablamos Estamos acá, Rodrigo, háblale, háblale Estamos acá Depacito, estamos acá Con respiración, háblale, eso Respira profundo, vuelve Está bien Vamos, ya no te querés No subo el cobre entero por un poquito acá, Rodrigo, ya Sí, leamos la escucha Ya Descansa, respira profundo, vuelve energía en la columna Ya, Ana, yo te voy a pedir ahora que te vayas a lavar la cara Que estés tranquila, necesito que te mojes la cara Porque es una experiencia fuerte Entonces yo sé que estás media, 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 media confundida, por favor Fuerte ¿Qué sentiste? Es que yo nunca viví recién, o sea Nunca viví, pero no, en el estado de concentración Me interesa preguntarte porque yo esto aprendo cada día más, ¿no es cierto? Sí, en algún momento lo sentiste, es lo que tú crees encer Tranquila, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, no, no Ya habla, tranquila Ya habla Ya habla ¿Qué pasa? Ya ¿Qué pasa? Ya habla, ¿qué pasa? Tranquila No, no, no No, no Estoy realmente como medio... Es que intuía como que me están agranda pa'l deseo, pero como que todo es así esto y como realmente cloré estas cosas Un aplauso para Jan Nalobo Oye, todos dicen lo mismo Yo intuía que me están Ahí está Don Rodrigo Aves de la Torre Masajista ¿De dónde que intuía, viejo? Estaba más engrupido No, si yo en realidad Concentro la energía en la columna Estaba súper asustado Súper asustado Le damos un aplauso a Don Rodrigo Venga para acá Venga para acá Don Rodrigo Él es una víctima de Yamna Yamna lo invitó, lo conoce Pero lo invitó y lo hizo pasar Por mi mamá ¿Cómo está Don Rodrigo? A través de la mamá Venga para acá Don Rodrigo Le tenemos un regalo Pero antes vamos a ver Cómo anduvo la votación De nuestro